La mañana de este martes, dos automóviles particulares chocaron en el fraccionamiento de Puente Moreno en el municipio de Medellín de Bravo. Los reportes indican que Yasmin Gómez, quien manejaba un vehículo Pointer, no respetó la preferencia de una unidad Mazda, cuya conductora Jessica Vidaña, resultó severamente lesionada. Por otra parte, en Jalapa también se registró un accidente cuando un vehículo particular chocó por alcance a un autobús del servicio urbano. A su vez, el camión impactó contra la fachada de un local comercial ubicado en la avenida Chedrago y Karam y en su paso se llevó un poste de teléfono. Solo se reportó un lesionado, en este caso el conductor del vehículo particular. Al sitio acudieron elementos del heroico Cuerpo de Bomberos, Cruz Ámbar y la Unidad de Protección Civil de Jalapa. Con información de Redacción, más noticias.